Hola gente linda, somos QV4 y tenemos una gran noticia que la verdad que nos pone muy contentos de decírsela Miren, QV4 Brasil 2016 ¿Querés entererte de más? QV4 rumbo a Brasil Así es, así es, nos llegó el momento, viste, la gente de Avenida Brasil necesitaban un Jorjito y al grandote lo tenemos acá, no Jorjito No, no, contentos de esta nueva etapa, de este nuevo desafío para QV4 Vos conocés toda nuestra carrera, de dónde venimos, hasta dónde llegamos y ahora se abre esta puerta internacional porque no deja de ser así Muy contento, muy contento En realidad es Sergio Massa que se quedó sin poder ser presidente Claro, y lo trajimos acá o no Y quiero irse a Brasil Claro, entonces me voy de gira con los QV4 a Brasil a seguir recorriendo todo para ver si puedo enlugar el voto allá por lo menos ¿No crees que sí? ¿Van a votar? Y vamos a ver, vamos a ver Ya los premios Marlos ya nos dijeron, che, ¿hasta cuándo van a atacar los Paz? Así que bueno, le hicimos caso, tuvimos una propuesta de Brasil La verdad, nos mirábamos y decíamos Brasil Y bueno Dime que se siente No, yo no quería decir, pero la duda es que no nos contraten Entonces me callé un poco y pensamos, ¿qué vamos a hacer en Brasil? Y bueno, empezar a trabajar todo esto del show, del libreto, de cómo encarar Y bueno, hoy ya es una realidad, gracias a Dios Así que bueno, vamos a estar todo este verano haciendo temporada en Brasil Y más a hacer bandera con el humor argentino, con los cordobés, con los tucumanos Que creo que hoy por hoy son los humores más fuertes que tenemos en el país Y un gran imitador como el EME Así muy contento con la propuesta Una temporada muy ágil, muy variada Podemos estar en varios lugares En Camboriú, en Florianópolis Se está abriendo también la puerta de Bombas Bombiñas Así que va a ser una temporada muy, muy, muy vidita para nosotros Y nada, esperamos a todos los argentinos, los cordobeses Que van a estar allá vacacionando Lo que es Camboriú, un hermoso teatro Lo que es Canaviera, también tiene un hermoso lugar Así que bueno, esperemos que la gente se pueda dar cita Yo diría que Mariano Yudica, ¿qué dirías? ¿Cómo va a ser la noche? No, no, la noche de Brasil está prendida a fuego, señores Una cosa maravillosa Porque la noche ya no va a ser la misma Así que ya saben, los que van a estar en Canas Miegras Ahí va a estar Qv4 ¿Dónde va a estar Qv4? También vamos a estar en Camboriú, en el Teatro Italia Vamos a estar ahí también Y se está cerrando lo de Bombiñas Así que los esperamos a todos Vamos a tirar bombas Así que ya saben, Qv4 Brasil ¡Yo!